Están sustituyendo cráneos, aquí vamos cerca, oh la obestia, acá cerca No tenemos radar todavía, así que podemos tener que buscarlo así a la antigua Zona Safari, vamos a buscar dos más Y con esos cuatro vamos a trabajar meramente Relang Estoy haciendo la press para comenzar a matar NPCs, los 750 que nos piden Pero ya ves que hay que matar primero los fáciles, intermedio Otro que está en el Safari Bueno, nos quedan cuatro de los últimos ocho Y cambiamos la dificultad Uy, tengo un poquito de lag ahí, bro Mantenlo, nada Disculpen, disculpen, tengo ahí ataques de lag Cross like de la conexión de string Acá en el juego no tengo nada No sé si influya, supongo que sí influye Hay mal tiempo y no sé si eso influye o igual Está muy mal tu internet, no manches, ¿qué pasa? Creo que me habías platicado, me parece Si no mal recuerdo, ¿no? Me parece ¿Me escribió? Ah Eres de... Por casualidad siempre tienes mala conexión por tu internet Por la línea de internet, ¿no? Ok, a ver, vamos a buscar Tiene outfit de conejito Y la otra de las olimpiadas Recuerdo más o menos dónde están Aquí no sé la ubicación Tienen que poner esto, ahí hay una ubicación Casi me estrello Ok, voy a ver... Por acá abajo del site, si no ya los... A los Kangaskan No, aquí no está No, aquí no está Está al lado de los Kangaskan, Nidoking ¿Dónde eres? ¿Específicamente la ciudad o en general el país? No sé, ambos Bueno, realmente desde México por la zona sur Una ciudad que se llama Ciudad del Carmen Una bonita isla Acá está, miren Vamos a llevar Al compañero mío Tú que hagas toda la chamba Haga el trabajo sucio Y nosotros nomás peleamos Si se escucha muy alto me dicen Porque Unos volumen de YouTube Hay algunas músicas que se escuchan más alto Ok, y nos falta el otro Que por acá debe andar Aquí aparece uno Y nos vamos al fondo Por lo que hagas Kangaskan Vamos a activar esos pocos que te ayudan Tienes que hacer una quest llamada Mewtwo Mewtwo 2 Y la recompensa Te dan diferentes recompensas O caminas más rápido O una Un ayudante Una carta Mewtwo Car O Mew Car Y pues bueno, así lo consigues Y pues yo escogí Mewtwo Car De hecho eso estuvimos haciendo con este char Este Las misiones de la quest Ok, de aquí nos vamos a Cerulean Pero vamos a salir de acá Vamos a guardar este dinero Ok Vamos a guardar este dinero Cerulean Y de hecho no tiene mucho que hicimos la quest Hace como Cuatro días Tres días Cuatro días creo Y ya agarré La opción de De Mewtwo Y eso porque pues es un char secundario Y pues realmente no lo voy a usar No lo voy a usar tanto Así que por eso Igual Voy a tener que explorar acá A ver si está Estudiando cráneos Kibon Cerca de Cerulean Ah, no, ese es de arriba No te respondo Uno que aparece arriba Y los demás abajo Los Marawax Ok, creo que ahorita está oculto A ver si es ese Ok, no Tiene otro Fick Ok, como Movieron acá Creo que el NPC Que aparece por acá arriba Lo movieron acá Un poco más abajo Ah, caray ¿Calturaste al Zoroa En mi cumple? Ah, sí Fue ese día No Ya tiene entonces ¿Cuándo fue? Ya ni sé qué día fue ¿Inice de junio? No O sí No se captura Este Te lo dan Te lo dan Como recompensa De una De una quest No se puede capturar Está bloqueado Es recompensa Acá está Creo que es este ¿No? Sí Mierda Se endemonió El Mewtwo Para la bestia Hay que bueno Tira ese expansivo Pega brutal El otro Está La mentira luna Buscando piedras Lunares Buscando piedras Ah Volvía a entrar Volvía a entrar Al respawn ¿Cuál quest? Se llama Cosmic A ver No Illusion ¿Cuál quest se llama? Illusion ¿Cuál quest? Eh, nivel alto Por eso Igual No Bueno No tiene Igual Mucho uso El Zoruba Así que Está X Realmente Yo iba a seguir Largo Tengo que revisar La cueva Acá abajo Se me estaba yendo El rollo Me quedé pensando Sí Para matar Bajito Esa Niveles Nada más Ese rango De niveles Aquí De los dos lados Salen Sí Pero pues Igual Creo que Hay otros Pokés Mejores Así que Está El Upwind Ah no Ah pensé Que era ese Rayos Pensé Que era Su Pokémon Del NPC A ver Cómo Es Ok Tiene Outfit De Eléctrico No No sé Si aquí Aquí Esté Si no Está Arriba No Aquí No Está He visto Lo nuevo De Cambiarle El nombre A los Pokés Ya no Cobran Creo Que No Sabía O Creo Que Sí Me Leí Pero No Le De Importancia Acá Está Acá Está Arriba No Me Engañe Creo Que Puede Tirar Reflex Me Esa Murió No Esa Aquí Acabamos Con los Contrato en medios, nos vamos a Chamouti a cambiarlo de dificultad porque hay que cambiarlo ya comenzamos con los pesados, los hearts 750, vamos a cambiar de dificultad dificultad hard, bueno vamos a bloquear uno, no da tiempo ya eres, isla Pincan, no tenemos radar así que estamos buscando ciegas igual tengo las ubicaciones en el mapa pero pues igual no lo mismo, el radar nos ayuda mucho a cortar este tiempo ese se llama Yarek, tiene ropita de Ignacio vamos a ver que tal Yarek por acá Yarek por acá tiene ropita amarilla Yarek por acá hay unos aiten rosados Yarek por acá tampoco está hasta le doy dos vistazos eh, dos veces volteo a ver y no está por la playa es más fácil, siento que es aquí en la playa este no es, va ¿Pincan? dice la pinca del programa vamos a sacar la pinca a menos que no tenga marcado un NPC es que este mapa creo que no está actualizado creo que sale uno acá a la derecha acá está, sí no está muy equivocado vamos a poner NPC este me acordé ahí me acordé creo que aquí salen dos entonces sí, vamos a ver vamos a ver el verdadero daño con estos NPC que son los más pesaditos y como me pegan a mí igual y se nota ya desde el principio se nota hay que tener cuidado nada más que no nos maten al caracosta porque a veces por el color y por el no se nota la diferencia cuando se muere su perra madre se endemonió se endemonió está bien verga ese expansivo ok, vámonos por otro no da tiempo tenemos para matar creo dos o tres a lo mucho unos a alguien vamos a ver vamos a ver como la heli espero que nos mande a canto por allá para pedir otros el primer NPC de dificultad ARRE de 750 es que vamos a matar a NPC vamos a estar matando a NPC ya he visto por una vez pero oh caray no no nos retacharon para atrás vámonos para atrás en las cuevas de Magma Island a ver a ver como es no tiene ofic de de esta película como se llama de Halloween algo así de como se llama el el payaso quien nada más vi la una no he visto la dos los más los más este como se llama los más actuales porque los antiguos no lo he visto oh la pesia se me olvida que aquí somos de nivel bajito eh aquí en un expansivo morimos vamos a regresar acá arriba aquí está la no para bestias endemonio el salnash ya ni me cargo déjate caer bebé déjate caer jejeje estoy me puede matar el caracoste tiene buen momok bol rock y se fue vámonos así navar con tp ah ah está un barco estrella a la bestia por fucsia bueno vámonos por él esto no dé tiempo de matar eh creo que puedo comprar este bonus de velocidad ah se cae el stream hola hola sorry sorry se cae o se pegó el stream no sé no sé qué está pasando los islam no né eso es qué apto qué apto por qué me no la tá ¿Qué me pasé? ¿Cómo estamos? ¡Nosa! ¿Quién llega? ¡Nosa! Aquí está Ah, lo surfeo Lo surfeo ¡Suscríbete! y 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 ya me perdí, ¿dónde es? y 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 creo que acá arriba aparece uno y 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 Acerca en la piel Julián Así se están marcados ¿Qué? 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 Se me pasa Si arriba o abajo Bien 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 Venía en play No, 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 no Y bye ¿Cuándo nos quedan? 10 minutos, creo que no alcanzamos ya Bueno, estuvo bien por hoy A ver si compro el radar Si no, no hace falta Estuvo bien